Ahí va, ahí va Ahí coño, ahí coño, ahí coño Agárrenlo Deténganlo Llamen a las autoridades Mierda Él se zambulló de verdad Y sigue nadando Ahí se ha de mirar De una niña Oye, le dije coño Esas son pesas son palomas o que? No, de dónde viene De la toalla, de la toalla De la toalla De la toalla Baywatch 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 Did you hear the police? Duuuuuh Nunts Tarantan 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 El equipo de soporte El equipo de soporte You just dunked yourself in icy water How do you feel? I'm going to Disney World ¡Yay!